El Ejército de Israel anunció en un video subido a redes sociales que ha rescatado el cuerpo de Orión Hernández Radó, el último mexicano que estaba en manos de Hamas desde su secuestro el 7 de octubre de 2023. El operativo militar se llevó a cabo en la madrugada del jueves al viernes en Yabalía, al norte de la Franja de Gaza, agencia informativa de México. Los ejemplos especiales en Gaza rescataron los cuerpos de nuestros hostes, Hanan Yavlonka, Michel Nissenbaum y Orión Hernández. Los cuerpos fueron rescatados durante una operación especial basada en inteligencia presidencial en el área de Gaza. Hanan fue partiendo con sus amigos en el festival de Novo. Él fue matado por un terror de Hamas y su cuerpo fue tomado a Gaza. Michel, un ciudadano de Israel y brasileño, estaba en camino para pegar su cuatro años de hija. Él fue matado por un terror de Hamas y su cuerpo fue tomado a Gaza. Orión Hernández, un turista de México, con su autoridad de Francia de México, fue partiendo con su girlfriend, Shani Luke, en el festival de Novo. Shani y Orión estaban celebrando la vida en el festival de Novo. Los hombres fueron matados por Hamas y sus cuerpos fueron tomados en Gaza. Nuestros corazones van a las familias en este momento difícil. Hay hombres, mujeres, niños y niños, que han tomados por Hamas en la guerra en la guerra en la guerra en la guerra. No vamos a parar de luchar contra su libertad. Cada país diferente en el mundo haría lo mismo. Salida. Seguimos que... … … Paulany. bru Bi�ih.. … Gracias.